La consulta del Dr. Escarabajo 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 que en los trabajos anteriores, son canciones que combinan esos sonidos crudos o esa fuerza bruta a veces con luego melodías más delicadas, con atmósferas más envolventes y aquí pues creemos que hemos llevado eso a un pasito un poquito más alto. Nuestras expectativas la verdad es que ya se han cumplido de alguna manera porque eran un reconocimiento de la calidad de este disco y en ese sentido lo estamos consiguiendo, estamos muy contentos con las críticas que ha ido recibiendo, ha sido incluido en algunas listas de lo mejor del año y realmente ese era nuestro principal objetivo. Tenemos que ser realistas y en cuanto a otro tipo de metas no dependen tanto de nosotros, es decir, parecemos no tener cabida en los festivales de este año por ejemplo y eso es algo que se escapa a nuestro control. Es decir, no podemos tampoco tener expectativas de llegar a un público masivo porque realmente no depende de nosotros y no parece que eso vaya a suceder. Es más, incluso intentando reservar salas para tocar en Madrid por ejemplo, recientemente hasta pagando un alquiler pues los promotores tienen dudas de si cerrar los bolos en fin de semana porque hay grupos más sólidos donde directamente saben que van a llenar y no quieren arriesgarse con un grupo emergente. Esto es una situación dura para los grupos emergentes en general y que por desgracia pasa a menudo, por lo que abrirse camino es muy complicado, ya que si no tienes oportunidad de tocar en salas donde pueda ir conociéndote más gente y de ahí que se fijen en ti festivales, pues es muy complicado abrirse camino. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos con haber hecho un gran disco y que la gente lo vaya escuchando y quien sabe, si realmente va llegando a más y más gente pues puede ser que en algún momento haya demanda de que toquemos en sitios donde ahora mismo pues no podemos tocar. Ahora mismo los directos suelen ser igual de explosivos y de incendiarios que antes, pero sí que hemos incorporado proyecciones que creemos que le da un aspecto visual muy interesante y los hace más intensos todavía. La verdad es que hemos tenido de momento pocos conciertos incorporando este nuevo elemento, pero han estado muy bien, estamos muy contentos con lo que aporta al directo en sí. Aunque de todas formas siempre hemos sido una banda que hemos pensado que lo más importante es la fuerza que desprendemos tocando. Y eso siempre ha sido así, siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la banda y lo va a seguir siendo. Nos centramos en dejarnos llevar completamente y en mostrarnos tal y como somos y vamos a sudar, sudar y sudar sobre el escenario. El día 25 tocaremos en Doroyo Fest junto a Dr. Lobo y Bobito en la Sala Music de Murcia. Y bueno, nos gustaría cerrar algunas fechas más, pero de momento, como decía antes, está un poquito complicado. En el futuro inmediato sí nos gustaría planear algunos conciertos más porque creemos que este disco vale la pena defenderlo en directo, por lo menos en algunas ciudades de Murcia. No sabemos a cuántas podremos llegar. Y sí, desde luego estamos pensando en canciones nuevas porque siempre se piensan en canciones nuevas. De hecho, pues esas canciones se grabaron hace ya un tiempo y hay muchas ideas que nos rondan la cabeza. Así que bueno, no sabemos cuándo podrá haber material nuevo, pero sí que sí que nos gusta componer y no dejamos de hacerlo. Así que habrá material nuevo. Un libro que recomendaría sería Freedom de Jonathan Franzen, que la verdad es que aunque lo leí ya hace dos o tres años, todavía ha dejado huella. Como película, pues por ejemplo, una que vi recientemente sería Paddleton, que me gustó mucho la historia de estos dos amigos y en fin. No quiero hacer spoilers, pero me ha parecido muy tierna, muy bonita y muy recomendable. Como canción y como álbum, la verdad es que uno de los álbumes que más me ha gustado este año ha sido el de Sen Senra. Y si tuviera que elegir una de las canciones, pues quizá la de Nos dará alas. Puede ser que sea de las que más me gustan, aunque me gustan mucho todas. Así que yo creo que con eso también contesto a lo de un grupo solista. La verdad es que últimamente, en los últimos meses, Sen Senra ha captado mucho mi atención y sería lo más destacable, creo yo. Aunque seguro que hay más, que ahora mismo no me vienen a la cabeza. Como afición, pues una afición que, por desgracia, no puedo hacer tan a menudo es el yoga. La verdad es que el yoga viene muy bien para afrontar todo el estrés que supone compaginarlo todo para sacar un grupo emergente adelante. Y luego, no sé yo, lo del cordero cochinillo o sopa castellana, quizá me voy a quedar con él, con el cordero, sí, sí, sí. Hola, soy Susco Barro de Noisebox. Quería mandar un saludo a todos los seguidores de Histéricas Grabaciones. Si todavía no habéis escuchado nuestro nuevo disco, Here's that place you left behind. Os lo recomendamos, sobre todo si os gustan las guitarras con sonidos raritos, si os gustan las canciones emocionantes, si os gustan las atmósferas, si os gusta el dream pop, el shoegaze, si os gusta el post rock, si os gusta la electrónica. En fin, pegadle una escucha que seguro que no os va a decepcionar. Un abrazo a todos. S-C? Realiza активis pararent. Os verdes marables dal amor con el направPeanon el agua. Un abrazo a todos. Cosiog andante mantras, si os gustan las attensas en el lugar en que esperto, Desita trasera una puntuación emocionante. Un abrazo a todos para sus riesgos y acerenc